Este jueves 13 de octubre, la noche del vinilo presenta Álbumes antológicos de la música tropical En el mes del artista nacional El turno es para la orquesta Los Trotamundos Otra gran orquesta de la música bailable colombiana 8 y 30 de la noche por nuestro canal de YouTube Divier Usuga, las mejores bibliotecas de Medellín Desde 1995, sembrando cultura, música Recuerda suscribirte y compartir Bienvenidos